Ya está grabando, ya pasa nada. Ven Señor con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. El Dios es mi salvación. Siete. Seis. Él solamente es mi roca y mi salvación. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al aire. Buenas tardes. ¿Cómo le va a dar esta vida? Vamos a hacer una historia fuerte, fuerte, fuerte. Bueno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo soy Esteban Quintero. Soy el miembro de la Asociación de Comunicadores de acá de Colombia. Soy el director de este subprograma, Talentos Juveniles. ¿Cómo dicen? Talentos Juveniles. Bueno, hoy es un día muy especial para mí, porque gracias a Dios, Él me ha regalado este gran programa. Sí, pero hoy es un día muy especial para mí, pero hoy es un día muy especial, porque hoy hay mucho talento. Son jóvenes talentosos. Yo les doy mucho cariño. Hoy, como es un gran presentador, el mejor presentador, el mejor presentador del mundo. Y yo quiero que todos ustedes, oíganme bien, que todos ustedes nos recibamos con un fuerte aplauso. Aplausos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, a Andrés Jero. Aplausos. 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 Por favor. Aplausos. Todos nos salgamos de pie en este día en especial. Y vamos a recibir a Seban Quintero, la persona que hizo posible este gran show. Seban, muchas gracias. Fuerte aplauso para Seban, por favor. que hacen realidad los sueños de sus hijos. Bueno, público, ya podemos sentarnos. Quiero contarles algo muy especial. En este momento, delante de ustedes, tienen al mejor presentador del mundo. Yo soy Andrés. Bueno, un fuerte aplauso, por favor. Andrés, bueno, me voy a dar a ustedes. Esa persona que va a llevar a cabo este show. Talentos. ¡Guberiles! ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Ánimo! ¡Fuerte aplauso! Bueno, Colombia, quiero contarles. Yo vengo desde Europa. Estaba dirigiendo un show de una tanca demasiado alta. No creo que alcance a llegar aquí a Colombia. Pero, puesto que yo soy el mejor, ¿no? Pero, hoy ustedes tienen la fortuna de poder tenerme en mí entre ustedes. Entonces, siéntanse bienes, por eso. Sin más, meámonos. Sin más, bla, bla, bla. Quiero contarles acerca de cómo vamos a desarrollar este show. Como ven, en las fotos, son artistas que yo he podido acompañar en muchos de nuestros shows en los que he participado. El show es un grupo de música y otro de teatro. El grupo de música se llama Son Juvenil. Que se ha compuesto por Cristian, Santiago y Cristian. Ellos son unos jóvenes bien especiales, ¿no? Ellos son casi que niños que hoy están en este show. En este show tan especial. Que me están acompañando para mostrar lo mejor de ellos. Lo máximo de ellos. Hola, pues, ¿cómo estás? Estoy aquí en la parte de atrás con una de las grandes, grandes del talento de la música. Y ya me regalan algunas preguntitas, por favor. A mí, Cristiana. O sea, de dónde vamos a ver, Cristiana. Bueno, esto me confunde mucho, pero no se preocupe el público. No se preocupe. Ustedes se sacan a mí. Sin más preámbulos. Quiero llamar a escenario Parti Parti Cristiano. Ellos son Cristian, Paula, Lenny y el mejor, Santiago. ¡Fuerzo aplauso, por favor! ¡Fuerzo aplauso para el grupo genial! ¡Fuerzo aplauso! ¡Gracias! Un par de hermanitas siempre llenas de Dios, de amor, de mucha alegría, de ahí están los niños familiares, hermanas y hermanitas felices, toda la alegría, toda la felicidad, hasta que un día le abrieron la puerta y le abrieron la canción. ¿Qué es eso? ¿Y el regalo de nuestra mamá? ¿No se te ocurre? ¿Una fiesta? ¿Qué te está pasando? Es que para mí es más importante la fiesta que mi mamá, ¿sabes qué? ¡Maldita! Pero a pesar de todas las cosas, a pesar de la tentación, siempre sigue el amor a la familia, porque está papá y mamá, nuestros viejos, ya posen, papá y no hacemos esa forma. Es el momento más bonito, está papá y mamá con nosotros, pero cuando el mar entra en nuestras vidas, tú simplemente oyes. Sin darte cuenta, al sentido del mar, vamos. Pero sabes una cosa, siempre llegas al lugar de escape tuyo, que son tus amigos, ellos que te dan rumba, solo rumba, es la alegría, rumba, felicidad. Pero también te dan, es una felicidad falsa, es una felicidad media feliz. Es una felicidad media feliz. Pero sabes, te dan otra cosa más, lo peor, te dan una paz, no te sirve, lo que te llevan a la lumba. ¡A esa maldita droga! ¡A esa maldita droga! ¡A la lumba! ¡No sirves para nada! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡Y tú! ¡No! 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 ¡Pero que sea esa función! ¡Esa es mi obra! ¿Ustedes qué están haciendo? Si yo pienso que quedó esa obra ¡No pienso que la dirigió! ¡Fuera! 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 ¡Están haciendo! ¿Ustedes tienen que ser creen? ¿Y por qué son? ¿Esa religión pueden limitar? ¡Sí! ¡Ten muchos talentos! ¡Pero no veo que me permiten! ¡Por favor! ¿Qué es esto? Tranquilo! Tranquilo 3 No te preocupes ¿Qué pasa Esteban? No ha pasado nada Tranquilo No te preocupes Tranquilo 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 Todo es parte del show No se preocupe Ahora Andrés Te invito a que te sientes un momento ¡Fuera! 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 Tranquilo Por favor Te invito Tranquilo Tranquilo ¿Quieres acá? Tranquilo No te preocupes Siéntate Por favor Toma asiento Gracias Sobre bien Gracias Andrés Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No te preocupes Es parte del show Paso adelante Tranquilo Tranquilo Espera No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué es lo hará? Yo soy yo No te preocupes Señor En el corazón Distrito People No te preocupes 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 Porque tú lo puedes Fueras Para decir mil ¡Otten un arco! ¡Otten un arco! ¡Facmúsica! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí se pueda moverlo! ¿No hay tiempo de encontrarse? ¡Señor! 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 ¡Vamos a pasar también, oh! ¡Oh, va! ¡Vamos a poder cantar! ¡Vamos a jugar con el corazón! ¡Ven a lo que! ¡Vamos a poder cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Es calabre! Yo no estoy en tu rey, yo no estoy en tu asesador, yo no estoy en tu asesor, alabemos, bendimos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, yo te deseo. Ven Espíritu Santo.